...se puede venir al PC de cualquiera, al honor colorado, al del doctor Víctor Lugado, al de Zacarías, al de Lilian o al de Riquito. Lo que necesitamos es que la gente sienta la tranquilidad. La presidenta manifestó su predisposición de hecha en la comisión de denuncias acá. Nosotros vamos a poner en la página web y le pedimos a todos los candidatos que lo hagan. Hay denuncias responsables, investiguemos si hay persecución. Si hay persecución, que se pare. Que todos los colorados tengan la tranquilidad de trabajar con el candidato de su preferencia para que la palabra tolerancia y consenso que se utiliza muy frecuentemente se transmita durante siete meses en los lugares donde nuestros colegios legionarios están trabajando y gracias a lo cual están manteniendo su familia. Esta me parece una extraordinaria señal y que creo que el líder de honor colorado y la presidenta del partido, el doctor Víctor Lugado, el doctor Zacarías, queremos mandar con claridad a todos en todas las gobernaciones, en todas las intendencias, en todas las dependencias del gobierno central basta de persecución política por sus ideas. Es un derecho constitucional y humano fundamental. Y que además de todo lo dicho por la presidenta, yo creo que esto tiene que mantener y entonces la unidad va a ser más fácil en diciembre. Doctor Zacarías.